Bueno, y ahora les he hablado un poco la personalidad, que no la titulación. Volvemos a estar con el doctor don Carlos Galvez Martínez, que en este caso es secretario general del Ateneo de Sevilla, excelentísimo anterior de nuestra ciudad. Y está en la calle Orfila, y que está en un lugar que es un palacete magnífico, que se ha conservado gracias al esfuerzo de todos, y que desde allí, bueno, pues es la visión general de lo que es la cultura de una ciudad. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Actividad que se desarrolla en el Ateneo de Sevilla, y sobre todo la función tuya como secretario general de coordinación con un poco de todos los elementos que hay? Bueno, el Ateneo de Sevilla es la casa de todos los sevillanos. Hay unos socios, pero allí la entrada es totalmente libre y gratuita. Allí nunca se puede cobrar nada, porque es una sociedad, una institución sin ánimo de lucro. Y allí se hacen muchísimos actos, muchísimos actos. Ahora, en la actualidad, estamos muy centrados y muy concentrados, podríamos decir, en el tema del centenario de la cabalgata. Porque, señores, este año es el centenario. Cumple la cabalgata de Sevilla. El día 5 de enero de 2017 es la única ciudad que esto es privado, del pueblo, nuestro. Ahí no intervienen, bueno, hay un colaboro en algunas cosas, pero no lo hace el ayuntamiento como en otras ciudades o en otros pueblos. Es, evidentemente, una cabalgata sevillana de la ciudad. Entonces, ahora mismo, todos los actos están centrados en este tema, en el centenario. ¿Por qué? Porque es el centenario. Yo sé algo único y especial que vamos a ver, si Dios quiere, si Dios no ha sido aquí vivo, el día 5 de enero, porque será irrepetible. O sea, 100 años más no podremos vivir ninguno por mucho que queramos. Entonces, hay que hacerlo bien y dejar el museo y la ciudad de Sevilla en un lugar que le corresponde para que su... Bueno, empezamos un poquito desde el principio, como comentábamos antes hace un momento, la cabalgata de Sevilla la creó un sevillano. Un sevillano que era la persona más tímida y más humilde que había en el mundo. Era un profesor de la Universidad de Sevilla, era abogado y era profesor. Este hombre escribía mucho. Se llamaba José María Izquierdo Martínez. La pena es que este hombre murió muy joven, a los 36 años, por una enfermedad que hoy día eso no le hubiera pasado. Murió de un apendicitis. Increíble. Pero bueno, así era, es que el tiempo eran principios del siglo XX. Y bueno, José María Izquierdo, un día paseando por allí, porque él no tenía nada suyo, salía con un abrigo y al momento ya no lo tenía, se guardaba el primero que veía. Un día paseando por la calle vio unos... una niña o un niño que estaban viendo unos juguetes. Un niño pobre, estaban ahí los pobres ahí ilusionando su... una cabeza ahí con esos juguetitos y tal, un escaparate. Y él fue al Ateneo y lo dijo directamente a los que estaban allí. Allí estaban Ateneístas de mucha categoría, como puede ser Gonzalo Bilbao, Grosso... Verbo Ferrer. Verbo Ferrer. Antonio de Lloreng. Claro, gente... entonces todo esto eran los Ateneístas que estaban en ese momento. Y entonces lo dijo, señores, sería bueno para la ciudad que se hiciera una cabalgata. Y todo el mundo aceptó. Y él fue el primer rey mago que salió. Iba a salir, precisamente, el que estaba de presidente, pero una vez que se murió el camello, le dio un miedo horroroso, lo tuvieron que bajar, y él se prestó a voluntario. Y salió a estos camellos, los alquilaron, fíjate, había un circo por allí cerca, y los alquilaron unos camellos, y los alquilaron para que saliera la cabalgata. Bueno, y esa fue... no se ha dejado de hacer la cabalgata en la ciudad de Sevilla, nunca. Han pasado... ha pasado la guerra civil, ha pasado muchas cosas, sin embargo, nunca se han salido todos los años. Años que ha llovido muchísimo, años que ha hecho un frío terrible, pero no por eso ha dejado de salir la cabalgata. Entonces, este año es el centenario, y estamos volcadísimos en este tema, sobre todo, particularmente, el director de la cabalgata, Manolo Sainz, y el presidente de la TENEO, Alberto Máximo Pérez Calero, y bueno, y todos, y todos los... Pero está involucrado todo... Porque esto es un éxito de Sevilla, es un éxito de Sevilla. Como secretario general, bueno, ten en cuenta que de la cabalgata vive... se le da trabajo a ocho o nueve personas, que son los que trabajan en ATENEO, los trabajadores magníficos... Los trabajadores manuales, que también están allí haciendo... Sí, no, los que trabajan en ATENEO, los que llevan todo allí, el tema de la administración y todo eso, Paqui Villa, Rafael Arena, Juanfra, todos ellos son familias, padres de familia y madres de familia, que viven allí gracias a la cabalgata, porque las cuotas del ATENEO son 10 euros al mes, fíjate, eso es un 5% de los ingresos que tienen. Sin embargo, el 85, el 90% es la cabalgata. También hay algunas donaciones y algunas cosas, pero vamos, pero muy poco, cada vez menos. Yo sé que yo también... El 85% o largo es, proviene de la cabalgata. Yo soy un paréntesis ahí para decirle que vamos bien, solo por ahí también, a Paquita, que se crea que es la que tiene la relación de esos reyes pagos que llegan a los niños más desfavorecidos. Sí. Hay que hablar también de Paola, que lleva la parte gráfica de ahí de ATENEO, hay que hablar de Juanfra, que es una persona encantadora, que está en secretaría, hay que hablar de Paco, que es la ordenanza de allí de ATENEO, que siempre tan gentil y tan amablemente, pues nos atiende hasta fuera de horario por tal de colaborar con Sevilla, ¿no? Es decir, que yo creo que es un equipo humano integral, ¿no? Sí, es un equipo humano integral, ¿no? Y siempre son oyentes, siempre amables, que es lo más bonito que se puede encontrar uno cuando llega a una institución, la que sea, ellos te orientan, ellos te explican y además con mucho grado. Hay que decirle a la gente que lo conoce, que entren, en la parte izquierda entrarán, verán una pantalla de televisión interactiva donde podrán ver todos los actos que se celebran, se entran al patio, simplemente con acreditarse que va a visitarlo a uno delante de la ordenanza que está allí, pues él tan amablemente los atiende y los lleva a cualquier lado. Hay una sala de audición, una sala de conferencia en la parte izquierda para ciento y pico de personas, si entramos al frente está la sala de jací de ilusión de José María Izquierdo, a la izquierda tenemos la sala de Gonzalo Bilbao con una exposición de pintura, tenemos un patio posterior, ¿no? No sé, él ha tenido mejor que yo. Y después tenemos una parte íntima que es donde más me gusta a mí firmar, que es ese lugar tan recolecto que traían a la salida de lo que es Gonzalo Bilbao, un patio niño que tenía allí con unos colores extraordinarios ocres, ¿no? Sí, sí, ese patio, en ese patio estaba, en principio se colocó la estatua de José María Izquierdo, que es una estatua de bronce, que tiene a los tres reyes magos cogidos en los brazos y unos juguetes, pero claro, no se veía, la gente no lo veía, entonces hoy día se ha trasladado. Está bonito, ¿y dónde está puesto? Sí, se ha trasladado al patio principal y se ve mejor. En los bajos de la escalera, justamente, que hay un piano también, un donado. El don piano está María Izquierdo con su rey del mago y su juguete, una estatua muy bonita. Tenía una actividad casi efervescente dentro de la Ateneo, porque ya no solamente es lo que se ve, es lo que no se ve. Este año había hecho casi cuatro o seis incontroladas de alimento a la albacia, que fueron prometidos por nosotros a Juan de Espada, al alcalde de Sevilla, y que en los subidos del año que se les comentó, pues allí fue el compromiso, y se le pidió a Alberto Pérez Carrera y tú, y entonces el Ateneo respondió trayendo al presidente del bacieno para que se repartiesen seis toneladas de alimento, que es muy fácil. Sí, es verdad. Ahora, bueno, eso y muchas cosas más. Lo que pasa es que en Ateneo hay muchos voluntarios que trabajan a destajo, pero sin cobrar nada, por supuesto. Ellos lo hacen por amor a los niños y a los niños más desfavorecidos de nuestra sociedad. Entonces hay gente, algunos van a... porque vienen camiones de juguete, vienen camiones de, por ejemplo, de 20.000 kilos de juguete, y se depositan en lo que era el... El papellón de la navegación. El papellón de la navegación. Allí hace un frío terrible en esa fecha. ¿Cuándo pasamos frío el año pasado? El año pasado. En los cuartos de baños con calefactores, porque no podíamos estarse tiritando. Claro, que está vacío. Y claro, allí se organizan los juguetes. Hay mujeres que son un encanto, porque allí no se tira nada. Hay cosas que vienen un poco manchadas o algo, y hay una persona encantadora que se llama Donnie, que lava los vestiditos de la muñeca. Y le quitan la pequeña manchita que tenga para que vean invaculados. Eso es emocionantísimo. Yo cuando vi aquello, y ese ambiente de entrega, yo no tuve más remedio que coger un bolígrafo y escribir lo que vi y lo publiqué. Sí, sí, es verdad. Está publicado en el ritmo del socio de la página web. De la página de la Teneo. De la Teneo. Y los comparaba como si fueran hadas o hadas que trabajaban por los demás sin nada. Y después las pequeñas furboletas que llegan de cualquier punto, asociaciones perdidas, lugares que son de acogida. Bueno, es increíble. Sí, pero claro. Es que además esos juguetes se llevan también a asilo, porque hay ancianos que están en las residencias de ancianos y tal, y son como niños. Y se le llevan un juguetito y es que es lo más grande que le puede regalar. Revive su niñez. Con personas con deterioro, Alzheimer o deterioro mentales, demencia, senile. Año 2017, centenario. Nuevo proyecto, nuevas carrozas, nuevas ilusiones y un proyecto que sobrepasa la dimensión porque es un gran documental que se está realizando también. Una película. Una película que la están haciendo dos productores de Sevilla muy importantes, Carlos Colón y Carlos Valera, que es tu hijo. Es un trabajo de una exquisitez. Prácticamente lo están haciendo gratis. No gratis, sino que le está costando el dinero. Ateneo, claro, es una institución sin ánimo de lucro. Entonces, ese dinero, nosotros pagamos algo, pero eso no tiene, es la mi décima parte de lo que ellos están haciendo. Ellos lo están haciendo por amor a Sevilla. Yo quiero dar las gracias de aquí también, no solamente a la Ateneo, sino a Miguel Pérez de los Santos, que está siendo el hilo conductor entre la Ateneo y la producción de esa película. Y agradecer enormemente a la reserva del Castillo de las Guardas, a David y a su director, por las facilidades que nos han dado para realizar todo esto. Los equipos de drones que se han llevado para tener en vistas aéreas. La cantidad de premieduinos que han ido para colaborar con este acto, para darle la grandeza que debe tener, ¿no? Y sobre todo que Sevilla está volcada, porque la ilusión sería que se pudiera hacer en todos los cines de Sevilla. Es la ilusión final de esta presentación. Esto va a ser una película, una película indica. Con la ley de mandamiento, es que eso va cada vez más largo. Es impresionante ver la película. Pero yo, vamos, lo que pasa es que todavía están haciéndola, están terminándola. Sí, 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 se están creando exteriores en el Arcaza de Sevilla, exteriores en... Pero es que se han creado hasta un, diríamos, líder dentro de eso, que tiene relación con José María Izquierda y de Jacinto de ilusión. Es como un muñeco, yo no sé exactamente lo que es, porque... Sí, sí, va a argumentar con dos dibujos animados, que son los que van a ser los hilos conductores de esto. Y después las firmas tan importantes que van a venir. Por ejemplo, que esa película está hecha para los niños. Sí, sí. Para los mayores también. Sí, sí. Pero está enfocada para los niños. Es un cuento para un niño. Sí, ningún padre debe tener miedo de que esa película la ven sus hijos, miedo en el sentido de que descubran que los reyes magas ya saben. Al contrario. Al contrario. Le dan más ilusión. Es una película. Van a ver los reyes de verdad. Y como es un trabajo exquisito, deberían de verlo todos los niños de Sevilla, que por supuesto se va a proyectar todas las veces que haga falta. La iniciativa ha sido de Ateneo, habló con los dos productores que hemos comentado antes, ellos se prestaron inmediatamente. Lo único que, claro, necesitaban económicamente algo para poder empezar, pero ya no. Es que eso va a ser un regalo, un regalo. Las contracciones de los androfrones, el personal, los cateringos, para personal, eso es... Pero no a Ateneo, sino a la ciudad, a Sevilla. No es un regalo que hacen ellos. Y no solo a la ciudad, sino a los niños, a los niños de Sevilla. Sí, y yo te aseguro que se va a recibir a Ateneo por parte de ellos el ciento por uno. Te lo aseguro porque supera cualquier pensamiento que va a tener, porque ya lo ha cautivado y están totalmente con una... un énfasis en todo lo que están haciendo, que a más, a más, a más, a más. Y es que es una superproducción, o sea, no se puede imaginar lo que van a ver la gente. Yo estoy deseando de verla. Sí, sí, es algo increíble. Ahora, el día de la inauguración, eso será como en los festivales de Cannes o algo, porque es que hay una expectación increíble, porque ya lo sabe todo el mundo, lo que se está haciendo. Y después firmas de primera línea, que van a ser los que van a poner los textos, y gente importantísima de Sevilla, además con un carácter de sevillano, con el título de sevillano que es importante ponerlo, ¿no? Carlos, quiero que retransmitas a tu presidente, a la retomación de los pares caleros, que tenemos una entrevista pendiente, que fuimos el otro día, pero él por tener que atender a una serie de personas que llegaron allí, se tuvo que abortar un poco y decirle, bueno, que quedamos todavía a la espera de poder hacerlo, a ver si nos han buscado un hueco y lo hacemos. Yo se lo comunico y ya, pues, bueno, ya nos ponemos de acuerdo para el día que os venga mejor a los dos, también al vicepresidente, junto a la presidencia, Miguel Cruz, Miguel Cruz, que también está ahora muy liado, es que es claro, ahora mismo, con la capulcata está la gente dislocada, no la tenemos, eso es esta... Pero bueno, siempre se sacará el tiempo para estas entrevistas, que estas entrevistas son para nosotros todos y es muy bueno que se hagan. Y ya por último, un llamamiento a los barrios, a las asociaciones culturales y a la Sevilla que transita por allí, que no pase por la puerta que entre. Claro, es que son muchas cosas y, claro, tantas cosas en tan poco tiempo no podemos comentar. La acción social hace un trabajo también incomiable, ¿no?, de entrega de alimento, la entrega de juguete. La acción social lo llevan entre dos compañeras de la Ateneo, después el director de la cabalacasta con todos los compañeros y técnicos que lleva. Mañana, pasado mañana jueves, se van a exponer en la Real Maestranza de Sevilla las carrozas que se han hecho nuevas para este año. Se van a exponer para que, en principio, para que los directivos veamos si hay algo que corregir o algo, ¿no? Y después ya se la verá en todo Sevilla. Pues doctor Galvez, secretario general de la Ateneo de Sevilla, entre ya un amigo, muchas gracias por este adelanto de lo que se está haciendo la Ateneo. Lo ampliaremos con el presidente y con Miguel Cruz Giralde y contigo. Las cosas que se vayan haciendo estaremos en la máxima actualidad y sobre todo programando un poco y preparando lo que va a ser el gran estreno de esta gran producción que se está haciendo, que es un regalo a Sevilla, que no cabe duda, que además va a ser un testamento vivo y además cinematográfico de la generación. Lo que le pega a Sevilla en un centenario de la cabalacasta, que es Sevilla. Es decir, no se podía hacer cualquier cosa. Ha ido que buscar a los mejores. De todas formas, en Ateneo hay una actividad frenética y vienen lo mejor de Sevilla y hablan y tal. Pero cuando hay que hacer una producción cinematográfica, pues se habla con los productores que hay aquí. No lo vamos a decir que vengan. Que hay muy buenos, hay muy buenos. De Londres. Muy buenos, hay gente muy buena. Y ellos son Carlos Valeria y Carlos Colón. Y decir también que una de las cosas que queremos lanzar desde aquí es que el regalo que hace el ayuntamiento a la TNB es ponerle todo lo operativo para que eso pueda salir. Si eso, ustedes lo pueden imaginar, yo no lo sabía, pero son más de 4.000 personas las que intervienen para que esto, de forma desapercibida, funcione. Operativo del seco, operativo de limpieza, operativo de bomberos, operativo de ambulancia. Es increíble. Todo, todo. La verdad es que el ayuntamiento se vuelca. Se vuelca. Y este año es rey vago, ¿no? Y este año es rey vago negro. Porque realmente no hay un presupuesto para reyes magos en el ayuntamiento de Sevilla. Hay colaboración. Pero hay una colaboración que es mucho más que si dieran... Es impagable. La policía, la policía local, bomberos, ambulancias, médicos. Las casas que se den los vehículos para que tienen de las carrozas. La entrega que tiene todo el mundo. Y esa luego, posterior. Pero ese día es gratioso en Sevilla. No hay una calle, no hay... Pero el ayuntamiento, desde luego, hay que... Chapo, el ayuntamiento... Es de todos los partidos. Y curiosamente, en el Centenario, en el Centenario, en el Centenario, Juan de Fada va a ser el rey Bartasar, ¿no? Este año, el señor Espada, que es el alcalde de Sevilla, va a ser el rey Bartasar, sí. Además tiene un buen feeling. Es que es en el Centenario y estaba... Tiene un buen feeling como nosotros. No podía ser él, no podía ser otra persona. Tenía que ser la... La autoridad. La más importante, la autoridad más importante que hay en Sevilla. Bueno, pues... Creo que hay muchas cosas que decir. Te iremos diciendo poco a poco. Pero poco a poco nos vamos viendo y así nos vemos y nos tomamos un saludo y todas esas cosas que yo no... Pues muchas gracias, doctor Carmen, muchas gracias a Carlos por estar con nosotros y por ser tan amable de hacer esta entrevista. Gracias a Canal Sur, a Canal Sevilla Radio, gracias a su director, Carlos Valera Real y a sus colaboradores. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado. Buenas tardes.